Ay, ¿cómo se llama? Yo entonces se me olvidó Para la esposa Para la esposa de mi amigo Leandrón El tema nos dice así Tengo para recordar los años 70's Ahí va el ganso del DF Ahí va Yo te escucho muy bien Yo te voy a decir que tiene su celular Soquí lo ganaba Yoana Tú no lo sabes Si me las pide Yo para amar Hernández Buenos días Un poquito a poco La voy perdiendo Calán, calán, calán Tú no lo sabes Si estoy sufriendo Se quema El tema especialmente esta mañana Para mi amiga Amada Sotelo Tulpetlac, México Y el carnalito Leandrón Allá en Cuerámaro, Guanajuato Pero entre tanto Su alma tan pura Donde la vida no vale ni más Estoy soñando bajo el corazón Ahí está para Roberto Almanza Lecorreta Buenos días Mar Mar Hernández Mar Mar Hernández Salvo Salve No Galán, calán, calán Por mi suspiro la novia mira Galán, calán, calán Borges Tú no lo sabes Yo no soy gay- Wey, la neta El buen pedo, la neta, no soy gay Galán, calán Pero si soy bisexual O sea que agarro parejo, güey, ahí va Y está para Héctor Fuerte Esa mañana, buenos días Es el sol de mi vida Devuélvemela, devuélvemela No, señora amada, se me olvida Ahí está para tu mami, Héctor Fuerte O para tu hermana, me parece, algo así Pero es bueno, a tu pedra Te llegó la palabra de Guayalupita, buenos días Un pinche tarde, pues que se cree Y a la María Estrada, Víctor Estrella también, buenos días Otro cachito pinche fuerza antes de que se vaya Calán, calán, calán Tema de las castañuelas Para mi amiga amada Para Héctor Fuerte y para Leandrón Para Víctor Estrella, buenos días Calán, calán, calán Poquito a poco la voy perdiendo Calán, calán, calán Tú no lo sabes si estoy sufriendo Devuélvemela, devuélvemela Es el sol de mi vida Dísela señora María Estrada, buenos días Pinche Ford, hasta que te escucho, papá Ok, qué bueno Ahí está para mi exprimo el pato de Shomeka Es el sol de mi vida Devuélvemela, devuélvemela La señora amada Zomelo Ahí va Devuélvemela, devuélvemela Es el sol de mi vida Devuélvemela, devuélvemela Bueno Se fue la grabación Señora María Estrada, buenos días Qué bueno que me escucha Bueno, dice por aquí Paloma de Galupita Ya estás al mil Por todas las pinche aplicaciones Ya no llores, pinche Ford Paloma de Galupita No más me entra a agredirme No manches, pero bueno ¿Qué bueno?